Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo una partida de Rainbow Six Después de dos años Más o menos creo que no jugaba A este juego y me han entrado muchísimas Ganas de jugarlo, así que en el día de hoy Os traigo mi primera partida Después de dos años, espero que os guste muchísimo Que lo petéis ahí con un grandísimo like Si veo que lo apoyáis muchísimo este vídeo, os traeré De vez en cuando más partidas de este juego que Sinceramente me ha encantado jugar Esta partida de vuelta después de tanto tiempo Y eso, que no me lío más, os dejo Con la partida, por cierto No hace falta decirlo, pero bueno, lo decimos por si acaso Voy a seguir trayendo Fortnite como todos los días Simplemente de vez en cuando traeré Otros juegos, otros vídeos, que creo que también Puede estar muy divertido para el canal y que haya un poquito más De variedad para la gente que le guste también Ver otros juegos en el canal, simplemente eso Que voy a seguir trayendo Fortnite como siempre Así que bueno, que no me lío más chicos, os dejo ahora sí que sí Con la partida Ah no, 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 vale, 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 ostras pensé que era un nuevo mapa Ojo que pensaba que era uno Claro, es que han cambiado todas las fotos Qué guay Muy, muy chulo como han puesto aquí Las fotillos, ojalá se pudiera entrar ahí En el este Yo voy a entrar por aquí, que esta zona siempre me gusta Entrar y vamos a coger Somos atacantes Perfecto, vamos a coger, yo creo que Sofía puede estar bien, aunque también me molaba mucho Finca Pero Sofía sí que es cierto que siempre lo petaba ahí a tope con ella Así que, sí, vamos con Sofía, que le eches Incluso puede que luego ¿Cuál era la que yo me cogía? Creo que era esta, ¿no? No lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé Bueno, el caso chico, vamos a ver qué tal se nos da Lo prometo que es mi primera partida Después de, no sé, dos años creo Que aproximadamente Llevamos sin jugar a Rainbow Six Y esta tarde me apetecía mucho jugarlo Y digo, bueno, vamos al lío Uy, a localizar bombas Esto lo hago yo aquí en un momentillo Bombas, bombas Ah, que estamos jugando encima, bombas Oye, no sé si me he metido en casual O en qué me he metido Ojo, se me está matando entre ellos No creo, ¿no? Uy, que me han puesto, ¿qué es esto? Ay, no ¿Qué es eso, qué es eso? Eso tiene que ser Virginia, no te río Uy, que está justo aquí mi novia Y claro, se está riendo porque Realmente es que no sé Pero eso creo que es un nuevo agente El de rojo Y claro, no tengo ni idea de su habilidad O sea, pero ni idea, ni idea ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Pero qué es eso, tío? Si parece como una arañita Eh, por cierto No recuerdo ni dónde estaban las cámaras Pero esta sí que la recuerdo Vale, cuidadito La primera en la frente Atentos, atentos, atentos Me la puedo llevar Por favor, dime que no Dime que no Ah, que llevo yo encima el Sedax Genial Genial Oye, esto lo han cambiado, ¿eh? Han remodelado un poquito el mapa Qué bonito se ve, por favor Hola, hola, hola Mira, allá arriba tenemos otra cámara Ojo Vale, el primero ha caído aquí El primero ahí en la boca Que se la ha llevado Ojo, por aquí no habrá nadie No sé dónde están No sé dónde tienen Eh... Las bombas realmente Lo único que sé que deberíamos de buscarlo Pero claro, por aquí puedo meter yo un drone Bueno, por aquí podría yo mirar Compañeros, no os crucéis No os crucéis que os lleváis el tiro, ¿eh? Tened miedo Tened miedo Más de que los enemigos de mí De mí tenéis que estar ahora mismo asustados Cuidito por aquí Por aquí por la espalda Ojo Disparos Vale, vale Esto es el compañero simplemente que está por aquí Un poquito testeando la vida Eh... Yo creo que voy a sacar un drone, ¿eh? Yo creo que voy a sacar un drone Porque yo es que no sé sinceramente Dónde están las bombas Lo único que sé es que los enemigos tienen Una araña Ojo Ah, vale Es por debajo del compañero Ah, mira, aquí hay un enemigo Bueno, un enemigo o un compañero muerto Ah, mira, están aquí, están aquí Vale, vale Genial, genial, genial Ok, pues para entrar por aquí Yo creo que una buena idea sería Eh... No había por aquí antes una ventana Oye, ¿por qué quedan dos de mi equipo, tío? ¿Qué me ha pasado? Me ha tocado con los... Con los peores, tío Mira, que yo estoy manco Ojo Ojo, que ha salido por aquí ¿Dónde está? Ojo, mi primera kill Bueno, line Bueno, line Corre, zoco Corre, corre Solo queda un aliado Eh... Chicos, pido disculpas por... Por mi habilidad disparando Pido disculpas por mi habilidad disparando Por favor, espero que se nos entregan en cuenta Prometo... Practicar Prometo practicar Tío, pero ¿por qué me ha tocado a mí el equipo troll? Un momentito, un momentito ¿Vale? Joder, me la hago, eh Este está por aquí, que lo he escuchado ¡Ha vuelto el rey! ¡Ha vuelto el rey! ¡Oh, oh, oh, oh! Mira, 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 mira La primera, eh... Por favor, el line Estaba allí volando, ¿vale? Disculpadme Pero pido disculpas Nuevamente, pido disculpas por... Eh... Por los daños causados A vuestra... A vuestra visión ahí en ese momento Por cierto, obviamente No hay duda de que... Que personaje me iba a coger No había, pero bueno La mínima duda de que Cabela Tenía que ser la primera Pues yo las protejo Pues ya está Hay que proteger bombas Pues las protegemos Eh... A ver, a ver, a ver, a ver... Vale, es cierto Había que cerrar paredes y cosillas Recuerdo, recuerdo Recuerdo, vamos a poner por aquí Un par de refuerzos Que esto siempre... Sabía que iban bien Y de verdad No es broma Repito Es mi primera partida Y lo habéis notado ahí En... En los disparos Y es que quiero que sea así Quiero realmente que sea la primera Porque quiero que pase lo que pase Lo tengáis en el canal Eso que ha pasado por ahí Quiero que pase lo que pase Lo tengáis en el canal Para luego echarme unas risas Si de aquí a dos meses Seguimos subiéndolo Poder echarme unas risas ¡Ojo! ¡Twitch! Bueno, bueno Para darle a un drone estoy yo Si no le doy a un humano Para, para Vale, perfecto Uf, menos mal que se ha quedado quieto Si no, no le doy ni todo el día Por ello tendré que Tendré que cambiarme La sensibilidad o algo Porque Esto es que me parece de broma No le doy vaya Ni a un maniquí Oye, esto lo han cambiado mucho Esto lo han cambiado muchísimo Yo... ¿Dónde protejo? ¿Dónde defiendo? Vale, me voy a meter dentro del punto Que yo creo que es lo más inteligente Si no me sé el mapa Es que lo han cambiado ¡Qué guay, tío! ¿Qué habrán hecho con la casa? Claro Que era mi mapa favorito Tranquilos compañeros Yo os protejo Ah, claro Que esto le ha tirado Smoke Pensaba que había sido Un enemigo, macho De verdad que soy Inútil ahora mismo Vale Compañero Abre esto Que esto no me estaba gustando A mí que esto hubiera cerrado Vale Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Buenísima, buenísima Decime que habéis quedado el escudo Que yo el escudo no quiero No quiero saber nada Uy, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Compañero Bueno Tenía que morir Tenía que morir Claro Tenía que morir Por Sofía además Por Sofía Ojo 3-2, eh Compañero, compañero Saca la pipa ahí o algo Ojo Lo pone fino Pero bueno Ay, qué buena 3-1 Vale, ahora seis Ahora seis equipo Ojo Buenísima Buenísima Joder, qué pena que hayamos muerto ahí Pero bueno Teníamos que morir, chicos Teníamos que morir aunque sea una vez Porque si no es que Sería aquí de risa Qué buena, qué buena, qué buena Chicos, pues nada 2-0 En teoría al 3-0 se acaba En teoría es que De verdad que De alguna manera Saber si estoy jugando casual O que estoy jugando Porque quiero saberlo, macho A ver Voy a elegir De nuevo No, vamos a caer aquí arriba Aquí arriba Por si acaso elige la misma zona A ver Podríamos ir con Fuce O con Glass Estaría guay Pero es que no me fío de mi equipo La verdad Y quiero intentar asegurar un poquito más Mira, me podría poner a Finca Finca me molaba, tío Venga, vamos a poner a Finca Que también me gustaba mucho este personaje Oh, As As también hubiera estado bien realmente Para el regreso, eh Bueno, así yo creo que está bien Yo creo que está bien así, chicos Quiero comprarme un dron de estos Y poder utilizarlo aquí por mi casa O sea, imaginaros yo Saltando ahí Por las habitaciones con esto Creo que en verdad existe O sea, luego lo voy a mirar Porque como me pueda comprar Un bicho de estos Bueno, esto ya puede ser en risa Y creo que me suena que hicieron algo de esto Igual me lo estoy inventando Imaginando que puede ser, eh Puede ser Pero como tal estaría bastante guay Y me encanta Me encanta que hayan remodelado este mapa No sé si lo han hecho con todos Y lo digo totalmente en serio No tengo ni idea Pero si lo han hecho con todos Muy guay, eh Muy, muy guay Me gustaría ver casa Que ha pasado con ese mapa Porque ese mapa Me encantaba lo pequeño que era Y de verdad Se hacía súper dinámico Jugar en ese mapa Ah, claro Por aquí no puedo subir Vale, pues nada Nos vamos a tener que quedar ahí Y... Y... Por aquí arriba Cuidadito Aquí antes había una ventana Claro, y ahora ya no está Y esa me ha jodido la vida Imagino que romperán la cámara mi equipo Yo en este caso No quiero romperla Tampoco quiero ser el hombre Que rompe cámaras Ojo Disparando algo este hombre Vale, genial Ahí peta Peta, peta Algo, peta Algo Uff Cómo he entrado Cómo estoy mirando Fua, chaval Estoy súper contento Ahora mismo De cómo visiono Las cosas Voy para arriba Voy para arriba, chicos Por la ventana Por la ventana Ojo, marimo Aquí no hay ninguna ventana Vale, por ahí no Ojo, sí, que sí, que sí Ah, no, pero esta no me gusta Y por aquí no hay más Buah Estoy flipando, macho, ahora mismo Estoy flipando ahora mismo Vale, pero podemos intentar Hacer una cosa Podemos intentar Aquí meter un drone Vale, escala limpia Y esto limpio Perfecto, vamos para adentro Vamos para adentro Vamos ahí con mi cuchillo Ojo Esa escala ya no me gusta nada Me lo quita, tío Me lo quita Bueno, es a contármela, chicos Por favor, eh Bueno, claro Si es que tienen ahí La ventana de mira Estaba aquí Al fondo bandit Ay, qué mal Qué mal, qué mal Qué mal Bueno, bueno Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien, eh Lo ha hecho bien Ojo, tirito ahí en la cabeza Buen tirito se ha llevado Nos vamos a llevar la partida Por lo tanto, yo creo Cuatro bajas No está mal, eh No está nada mal Y, bueno Cinco serían en verdad Porque hay una que me han robado ahí Me han hecho ahí La robadita Pero aún así Estoy bastante contento Cuatro kills De verdad que Primera partida Mira aquí como le han entrado Ostras Esta gente se nota que Que no juegan Que no juegan De dos años en dos años Como yo Pero bueno Igualmente quedamos MVP de la partida Una pasada De verdad Me ha gustado bastante O sea La primera baja Yo creo que ha sido la mejor Sin duda Ponedme en los comentarios Si la primera baja Lo habéis gozado Si lo habéis flipado Porque seguro que nadie Se esperaba esa baja Ni yo tampoco Ahí nos dan Cosillas Juega tres partidas Multijugador Como defensor Fijaros Aquí De verdad que es que Estoy jugando la primera partida Así que nada Haremos ahí los desafíos Y demás Y estaremos a tope Ya os digo Si veo mucho apoyo En el vídeo Si veo que os gustaría Que subiéramos más partidas Y demás Intentaré comprarme Los nuevos agentes Que creo que Que hay tres nuevos defensores Y tres nuevos atacantes Que me han gustado He visto ahí alguna cosilla Que parecía interesante Así que ya os digo Si veo mucho apoyo Intentaré desbloquearlos Para siguientes partidas Y traeros partiditas con ellos Espero que os haya gustado muchísimo Si es así Recordad dejar vuestro like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos En el siguiente Adiós